hola bienvenidos a otro vídeo en esta ocasión les quiero mostrar este control de flama que es para quemador industrial este control se los voy a mostrar ya que ya que es muy parecido a los controles siemens pero desgraciadamente los controles siemens que funcionan a 220 volts y aquí en méxico pues tenemos 110 120 con lo cual es difícil trabajar en una instalación sencilla tendríamos que tener una instalación trifásica para poder usar ese tipo de controles y pues este control físicamente es igual a los siemens pero es de otra marca y lo mejor de todo es que éste si trabaja a 120 volts como lo pueden ver ahí está 120 volts para que puedan usarlo en una instalación sencilla sin tener una bajada trifásica y pues lo tenemos instalado en este pequeño gabinete el quemador pues éste es un quemador sin motor ahorita lógicamente no vamos a poner gas pero quiero que vean su funcionamiento este quemador no va a llevar motor pero le conectamos este pequeño motor para que ve vean que si puede usar motor este control puede usarse con quemadores con motor y sin motor y también se pueden usar con una o con dos válvulas aquí yo nomás voy a poner una válvula esta es la válvula que acciona todo el gas no más es una y este es el transformador y ahorita lo vamos a aprobar así y sólo vamos a simular la flama para que vean cómo funciona y este este control ustedes tienen los antiguos con igual los r a 890 efe y si ya no les funcionan con este pueden sustituirlo sin problema ya que éste también está más barato que un honeywell los rm los que son azules están carísimos y la verdad mucha gente ya no los quiere pagar y este control funciona de maravilla y es mucho más barato que un honeywell así es que se los va a poner para que vean en primera instancia de este es mi switch principal este foco es un foco este como nomás puse una válvula este foco me va a simular la segunda válvula entonces cuando este foco se prenda significa que ya el control va a estar en estado de trabajo y se puede quedar así horas y horas y horas y este es una alarma ahorita lo vamos a activar este vamos a provocar una falla para que vean este cómo va a entrar la alarma luego luego y vamos a prenderlo encendió ahí entró el motor y entró la chispa entró la válvula y al momento de estar haciendo la secuencia estaba este estaba parpadeando el foco ahorita que ya esté entró en modo de trabajo se quedó prendido el el foco se quedó estático ya y vean ya prendió la el foco de que nos indica que la válvula principal ya está activa vamos a apagarlo y vamos a volver a echarlo a andar estamos simulando la varilla para no tener que usar este gas para la demostración ahí ya prendió aquí entró el ventilador y va a empezar a hacer la secuencia ya está haciendo la secuencia dentro de la chispa ya entró la válvula ahí ya estamos simulando la varilla que ya tiene flama y ahorita va este ya entró la válvula principal al entrar a la válvula principal significa que ya el quemador ya está en modo de funcionamiento y se puede quedar así horas y horas y horas y horas todo el tiempo que lo vayamos a usar ahora este vamos a cancelar la varilla vamos a provocar una falla para que vean qué es lo que hace como si se vieron desconectamos la varilla como si se hubiera apagado la flama y inmediatamente este sonó la alarma ahorita se va a quedar en modo de alarma tenemos que restablecerlo ya está entró en modo normal una vez más ventilador esta va a empezar a parpadear cuando haga la secuencia y entró la válvula ya se quedó prendido y ahorita ya va a prender la válvula principal ya prendió y se queda en modo de trabajo cuando se queda prendido el foco quiere decir que está detectando flama entonces ya le da entrada a la válvula principal y aquí ya va a trabajar las horas que nosotros lo dejemos encendido este quemador lo vamos a tener disponible bueno el quemador y aparte este principalmente el control de flama lo vamos a tener disponible pero por el momento es solo sobre pedido vean lo está trabajando sin problemas sin problemas está trabajando a 120 volts si necesitan un control para su quemador y no tienen tanto dinero para un Honeywell de los nuevos les recomiendo este control bueno pues hasta aquí este video espero les sirva y esperamos que que nos pidan controles si es que los necesitan pues háblenos con tiempo y nosotros les conseguimos los controles que necesiten pues hasta luego estamos en contacto bye